Hola hermosas, en este video veremos algunos diseños de vestidos elegantes, por favor acompáñenme hasta el final. Se pueden apreciar vestidos largos y cortos en diferentes telas, estampados y colores para cada tipo de gusto, así que las dejaré hasta aquí para que puedan seguir apreciando estos hermosos vestidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.